Tomás Martínez, un compositor que se dedica igualmente al comercio de artesanías en la ciudad de Bucaramanga, ha hecho llegar en la C-Noticias sus más recientes canciones, que en total suman cinco temas dedicados a la cultura vallenata. Primero está un paseo vallenato en tono menor, titulado Amor de Costumbre. Cuenta la historia de por qué el amor con el tiempo se vuelve costumbre. Seguidamente hay un merengue titulado Soy de Pueblo, que es rescatando el valor de los campesinos en toda la geografía nacional. Y después solo invito a escucharlo. Tercero está La Bendecida, que es una puya cocosa de aquellas mujeres y jóvenes que andan en las redes sociales con ropa sugestiva, incluso poniendo versículos de la Biblia. Es una reflexión, pero no es una puya. La cuarta es ricos pobres, es que esos campesinos son más ricos que mucha gente, que todo lo tienen al natural. Con la voz de Dani Vaquero y el acordeón de Xavier Carmerer, muy de los afectos de los barranqueños, presenta temas como La Bendecida, Amor de Costumbre y Ricos Pobres. Es el verdadero vallenato, aquel vallenato sin fecha de vencimiento, sin inspiración, con mensaje, con letra, con poesías cantadas, con anécdotas, con victorias. Un vallenato sin fecha de vencimiento y sin inspiración, sin fecha de inspiración, que dure para siempre. Es hora ya de retomar el verdadero sendero de nuestro folclor vallenato. Soy de Pueblo y mi hermosa estrella completa el álbum que hoy nos presenta Tomás Martínez, quien espera sea de la total aceptación de los exigentes seguidores de la música vallenata.